bienvenidos a founders growth mastermind el podcast donde empresarios si os y profesionales exitosos nos cuentan los secretos de su éxito listo para comenzar aquí vamos bienvenidos a un nuevo capítulo de founders growth mastermind podcast donde entrevistamos a empresarios exitosos y los fundadores para que nos cuenten cómo es que han logrado el éxito en sus empresas en esta oportunidad tenemos a javier goy cochea fundador y CEO del grupo next donde aprenderemos de growth en la industria de manejo y monetización de data mobile esta es una industria que tengo particular interés porque me interesa mucho el mundo de la data y la tecnología general así que esta primera sección que se llama esta queremos conocer un poco más de ti javier como llega hasta acá como nació board next y cuéntanos un poco a qué se dedica muy bien pues muchas gracias por invitarme un placer estar compartiendo este ratito con ustedes como casi toda la vida las cosas surgen de manera natural en el ámbito de la movilidad me empecé a especializar el año 99 2000 porque vi que había una oportunidad de negocio en el ámbito logístico y es que vi que un tercio de los transportes que se hacían en españa se hacían en vacío es decir más transportas una carga y el camión vuelve vacío y uno de cada tres significaba un coste extra ahí empecé a interesarnos por el ámbito de la movilidad y ese proyecto de alguna manera lo integramos en mi primera iniciativa emprendedora que fue detector que fue una compañía que desarrollamos sistemas de movilidad barra seguridad para el control de activos la gestión de flotas y para el recupero de autos robados y ahí nos empezamos a meter en muchas cosas de movilidad y yo veo una oportunidad adicional que en esta compañía no la queríamos desarrollar tal vez no la podíamos desarrollar y entonces montamos grupo next en el año 14 básicamente en grupo next hemos ido evolucionando pero de ser una compañía que estábamos orientada a soluciones tecnológicas monoproducto ahora somos una compañía muy diversificada en el sentido que hacemos muchas soluciones del mundo de la movilidad es decir nosotros tomamos datos de movilidad datos nuestros datos de terceros como se obtienen los datos a través de la tecnología que nosotros tenemos oa través de la tecnología que tienen terceros y que te comparten ese compartir tecnología compartir datos obviamente estamos hablando de datos anónimos nosotros lo que nos interesa saber es cuánto para los conductores como de beneficioso es a un conductor decirle que puede parar aquí para repostar su auto o como de interesante pues para un conductor decirle que tiene que renovar su póliza de seguros y por tanto hacerla con nosotros o tiene que aparcar dónde puede aparcar si el parking es mejor hacerlo en superficie o en subterráneo cuáles son las tarifas cuáles son los riesgos de una determinada vía todo eso que se traduce en algo que resuelva un pain al conductor barra a la empresa que tiene conductores la empresa que tiene conductores puede ser una empresa de comerciales o pues una empresa de reparto de mercadería o puede ser un particular en donde dice oye pues yo lo que quiero es que cuando da un problema con mi auto bien sea para aparcar o bien sea para hacer el mantenimiento alguien me llame a mí y no sé y no tengo que ser yo el que llame al taller o llame a la concesionaria para que me revisen el auto y el proceso tiene que ser inverso vamos a utilizar la tecnología para hacer la vida más fácil a las personas nosotros hemos especializado en eso en detectar patrones y a través de esos patrones tratar de poner soluciones de nuevos servicios que no existían para hacer la vida más fácil de los conductores barra de las flotas de empresas perfecto y el modelo de negocio es que le cobran un fin mensual por cantidad de usuarios como un sas exacto es un sas perfecto bueno ahora queremos indagar un poquito más ya vamos a ir a indagar un poco más en la industria porque quiero saber cuáles son las tendencias que tú ves pero eso viene después quiero indagar un poco más en tu persona en tu persona y en tu rol de líder de la organización quiero que nos cuentes cómo es una semana normal en tu vida como es un lunes un martes este cuántos reportes tienes cuánto tiempo le digas a vender cuánto tiempo le digas a people management etcétera pues mira yo soy una persona que venía del mundo financiero y me reconvertí en un ámbito mucho más tequi mucho más técnico incluso hice un doctorado en temas de digamos la industria del dato en el ámbito de la movilidad eso es lo que estoy especializado desde el punto de vista académico desde el punto de vista profesional a mí lo que más me gusta es la venta tanto el 90 por ciento de mi tiempo si no es el 95 es gestionar personas pero gestionar personas orientadas a la venta cómo podemos vender más qué productos podemos desarrollar qué clientes puedo visitar y mis días son caóticos pero llenos de energía al final a mí lo que no me gusta es pisar la oficina para hacer trabajo administrativo sino que me gusta es utilizar el tiempo para poder vender más para poder enterarme lo que necesitan los clientes para poder desarrollar nuevos casos de uso en la industria del ámbito de la movilidad y a eso le tengo que aderezar algunas clases que hay en la universidad part time pero eso me complica un poco la vida pero a su vez también me la llena de energía porque me permite seguir observando nuevas industrias o nuevos procesos nuevas herramientas en las que podemos utilizar para dar soluciones a estos ámbitos de la movilidad que antes contaba ir quiero indagar un poco porque a mí también me mueve mucho me encanta la venta cuando yo ni siquiera cuando partí cuando ya llevaba como 6 o 7 años trabajando como colaborador como como empleado pensaba que el mejor vendedor era el tipo con más cancha con más carisma y con más persistencia que son habilidades que ayudan pero después aprendí que la venta es un proceso la venta consultiva es una metodología es una ciencia inexacta pero una ciencia al fin y me voló la cabeza me transformé en coach de técnicas de venta hoy día lo hago mucho etcétera como fue tu experiencia porque ya tienes bastante experiencia en el mundo laboral y dices todavía como si yo de una empresa con decenas o centenas de personas todavía vendo como fue tu experiencia donde nadie nació vendiendo donde tenía cero habilidades de venta y hoy día dice vendo como es el camino en tu experiencia hace años cuando yo empecé la connotación de vendedor era como peyorativa despectiva uno es un vendedor parece que es que es una persona que aporta menos es la clave si tú no como que te quiero engañar también total no entonces si tú no vendes no hay empresa si no hay venta en una empresa y la empresa empieza con la venta no con la financiación no con la estructura incluso accionarial no con registrar la compañía la empresa empieza con la venta si no hay venta no hay nada si no hay venta y todo entonces yo me di cuenta de eso y me di cuenta que para liderar un equipo primero tienes que tratar de liderar esos procesos nadie puede exigirte más a ti que tú mismo no puedes exigir a tu equipo más de lo que te exiges a ti entonces yo recuerdo cuando al principio hace pues ya veintipocos años iniciamos una labor de creación de una red comercial uno de los que más visitaba centros de distribución era yo uno de los que iba a las reuniones de todas las primeras firmas que hicimos era yo pero primero porque me gusta y segundo porque creo que hay que dar ejemplo yo creo que yo soy mucho de trabajar a través del ejemplo tú tienes que ser ejemplo si alguien quieres que te siga no puedes exigir a alguien algo que tú no estás dispuesto a hacer para mí eso es algo inspiracional en mí entonces cuando te das cuenta que todo empieza en la venta un ceo primero tiene que ser un gran vendedor un gran comunicador hacia adentro y hacia afuera no es que tengas que tener una habilidad especial en hablar bien en público pero pero si tienes que ser capaz de escuchar muy bien al cliente entender que necesita y poder eso traducirlo internamente para poder poner al mejor equipo a buscar esas soluciones y a presentárselas al equipo tú no tienes que ser el que mejor se lo traslada del equipo pero pero sí muy bueno escuchando muy bueno analizando muy bueno tratando de poner la solución y si luego ya tienes la habilidad de comunicar muy bien pues ya lo tienes todo pero no hace falta tener todos los skills pero si alguno de estos sí que clave lo que dijiste yo de nuevo hago la autorreferencia yo pensaba que el mejor vendedor era el con más carisma con más labia y una de las cosas que aprendí es que en la venta y en la vida por algo tenemos dos orejas para escuchar y una boca para para hablar o sea tenemos que escuchar especialmente la venta el que de lo que vamos a hablar y bueno vamos por la por la siguiente sección que se llama que quiere ser cuando grande donde quiero que hablemos un poquito de planificación estratégica en particular yo soy fanático de los conceptos de misión visión y valores tienen distintas formas en distintos lugares pero quería preguntarte a ti qué importancia tienen para ustedes y para su empresa estos conceptos o los primos de estos conceptos la verdad es que es clave por ejemplo para nosotros hacia dónde va la tecnología hacia dónde va el mundo hacia dónde va el ámbito de la movilidad me ajustaba una conferencia una escuela de negocios y decía vamos a ver si el ámbito de la movilidad se ha dispersado en el sentido que ya no tienes una mono solución para transportarte ahora tienes patinete sharing bike sharing motorcycle sharing car sharing todo sharing con unos sistemas también de capilaridad muy buenos a nivel de transporte muy buenas vías ferroviarias muy buen transporte aéreo etcétera y va a irrumpir el vehículo el autónomo en el desarrollo tecnológico está falta el desarrollo más legislativo pero eso va a ocurrir en los próximos 15 años en 14 o en 18 o en 22 pero eso va a ocurrir por ejemplo y ese transporte además de ser autónomo va a ser compartido tal vez resuelve el pain que hoy tiene el transporte público que es cómo voy yo de donde estoy a donde la parada del autobús o del metro y de donde me deja el metro o el autobús hasta en mi destino final no que es el pain es es que llueve que incómodo salir que ahora que hace frío o si a mí me viniera un coche a recoger y compartir una ruta con terceros en donde esa ruta me saliera razonablemente económica pero me resuelve el pain de ir hasta el punto de partida y del punto de depósito hasta mi punto destino final me lo resuelve pues posible que la infraestructura gigante que hoy vemos en todas las administraciones apostando por una única manera de resolver el transporte público pues quizá eso llegue a su fin entonces la movilidad es uno de los cuatro o cinco grandes pilares de la industria que se va a mover por ejemplo en europa todos los vehículos de combustión están prohibidos la emisión o la creación de nuevos vehículos de combustión a partir del año 35 la transición por ejemplo al ámbito del vehículo eléctrico está ahí está ahí por ley además la transición en la que las personas vemos la movilidad también ha cambiado ya no necesito tener la posición de un auto para poder disfrutar de un auto tengo madrid es una de las primeras ciudades del mundo en en los pilotos de car sharing ahora lo que necesito es tener mi licencia de conducción bajo una app y puedo utilizar un auto cuanto quiera por donde quiera y lo deposito casi donde quiera y pago por uso hace 10 años esto era impensable con lo cual hay tantos nuevos elementos que la industria insisto todo aderezado por por el vehículo autónomo que lo va a cambiar de arriba a abajo no va a cambiar todo porque porque por ejemplo ya hay un tercio de la población esto es una encuesta a nivel europa que ya está pensando en no comprar un auto qué implicación tiene esto que parece que las cifras que están manejando a partir del año 30 35 va a haber 80 millones de autos menos en la unión europea eso que quiere decir que va a haber 80 millones menos de pólizas de autos 80 millones menos de estacionamientos para combustible 80 millones menos de necesidades para aparcar solventaremos el tráfico pero crearemos un problema para los que venden por ejemplo parkings o estacionamientos en fin menos averías menos reparaciones menos accidentes menos mantenimientos a tener un impacto tremendo la industria o sea no solamente cambian los hábitos de las personas es que tiene que cambiar todo el ecosistema de la industria un taller tal ejemplo que hoy en el ámbito de la posventa está consumiendo está pudiendo generar una facturación de los mil setecientos euros por un vehículo medio de segmento medio en cinco años es que un vehículo eléctrico genera un gasto de los 40 euros en cuatro años estamos comparando 1700 euros contra 40 entonces es que las magnitudes cambian entonces si usted tiene una red de talleres no es que va a desaparecer el vehículo de combustión pero va a ir a menos y va a ganar el vehículo eléctrico no entonces tiene usted que cambiar y saber depresando fuertemente también usted tiene que cambiar seguramente el espíritu fundacional de su compañía es decir su misión visión y valores si es que usted le quiere dejar negocio a sus hijos y usted todavía es razonablemente joven no pues las siguientes generaciones que tendrán que hacer un esfuerzo tremendo de adaptar un poco esta evolución de la industria y estoy casi seguro que si ahora estuviéramos en el año 40 y miráramos hacia atrás diríamos wow todo lo que ha pasado en estos en estos últimos 20 años que va a ser seguramente va a ser uno de los impactos más importantes que las transiciones más importantes que vamos a tener en los próximos los próximos 20 años hablemos un poquito más de de la industria entonces los servicios que provee el grupo next entendí que están asociados a la data como sas para hacer todas las empresas y que puedan mejorar su eficiencia de todo pero como fue bueno en esta siguiente sección que se llama growth hacking quiero que nos cuentes cuál ha sido tu táctica de crecimiento más importante o que mejor te ha resultado y mejor te ha traído valiosos clientes en esta venta habituí básicamente lo más difícil es arrancar lo más difícil es arrancar yo tengo la suerte que en este segundo emprendimiento ya tenía mucha relación con la industria entonces es un poco menos difícil hablar con los mismos interlocutores que tiene que comprar nuevos productos si tienes nuevos interlocutores con nuevos productos en nuevos mercados es mucho más difícil aunque tengas el expertise y hayas montado tres compañías antes no porque la metodología de la venta nunca es exacta y nunca es la misma pero ayuda entonces yo tenía la suerte de la misma industria vender nuevos productos pues una vez que tienes los 23 primeros clientes los siguientes es un poco menos difícil porque ya te apoyas en el caso de uso de los anteriores entonces lo que vas es digamos aprovechando el conocimiento además que te hacen tener los nuevos clientes tienen nuevas exigencias porque tienen nuevas necesidades porque tienen que tienes que perfilar el producto quizá un poco distinto entonces eso te ayuda a entender nuevas soluciones a completar tu offering y a ir con un poco más de solvencia a resolver esas necesidades que tienen los nuevos clientes y ha salido ahí un par de veces en estas entrevistas que no sé si como estrategia o táctica llamémoslo una mezcla de las dos de poder más que llegar a nuevos clientes de poder crecer es venderle más cosas a los mismos clientes entonces yo diría cada vez más la consecución de nuevos prospectos de clientes de nuevos leads calificados se hace cada vez más difícil y bueno las relaciones personales se hacen también cada vez más valiosas por esto mismo la capacidad de poder en el buen sentido venderle a tu cliente pero si tienes dos tres negocios no tiene nada de malo pero si vendes a distintos mercados tienes poca sinergia en ese mismo mercado hey francisco israel por acá y si todavía te sigues preguntando si tener tu propio podcast es conveniente somos varios los que creemos que es la actividad de marketing b2b más rentable para contribuir a tu empresa en frismo puntocom lo hacemos todo por ti y tú sólo te dedicas a tener conversaciones valiosas nosotros nos encargamos del resto bueno yo por la siguiente sección que se llama eye of the tiger donde quiero que nos cuentes cuál es tu dificultad más grande como fundador y como si yo y cómo la resuelve yo creo que la dificultad más importante que también es la más placentera es resolver los conflictos personales los conflictos entre personas los conflictos entre departamentos los conflictos entre áreas las disputas por egos que seguramente yo también tengo eso es lo más complicado porque cada persona es un mundo cada persona es un pensamiento cada persona es una necesidad cada persona tiene una visión y a veces pensamos que nosotros tenemos razón y que la única razón posible es la que nosotros impulsamos lo que es la que nosotros defendemos hasta que nos tratas de gestionar que las personas tengamos al menos inicialmente el mismo acervo cultural es decir que que más o menos tengamos los mismos valores que más o menos tengamos la misma visión que más o menos tengamos la misma cultura da igual de qué país seas da igual de qué raza seas pero hablando de tener valores tener respeto tener saber escuchar tener empatía saber entender que cuando alguien se enfada contigo tal vez pueda tener razón o tal vez no pero con vehemencia pues ahora que no se resuelven los conflictos hay que escuchar y hay que tratar de solucionar eso pero yo las cosas más complejas ha sido tener que despedir yo recuerdo la crisis del 2008 o 2009 fue muy dura y y tenemos que despedir como a 60 personas y y muchos son amigos al final tienes que despedir amigos y tienes que deshacer que hay gente muy valiosa entonces eso es un muy duro yo creo que es lo más lo más complejo que he tenido que hacer y todo lo que tiene que ver con personas siempre es muy complejo y te has apoyado de alguna comillas herramienta externa puede ser desde algún libro hasta coaching hasta algún asesor o a los los emprendedores aprendemos muchísimo a los golpes todas las anteriores hay algo que nos quieras contar más pues pues a mí me marcó mucho un libro que yo me leí cuando tenía 18 años que se llama la meta la meta ese libro para mí debía ser obligatorio para que quiera emprender no no en carrera obligatorio en ingeniería en la ingeniería no es que sea un libro especialmente brillante pero es un libro novelado en donde engancha y comprime y explica cuál es la vida personal y la vida profesional de una persona que se enfrenta a un montón de problemas cada día es un problema me encanta cuando empieza el libro en donde dice voy rutinariamente conduciendo mi buic hacia la fábrica un día nublado que coñazo es lunes otra vez y de repente llego y mi plaza está ocupada por el vicepresidente de la división ay dios que hará este hombre aquí y todo es un montón de problemas un montón tal y este hombre lo resuelve y se pasa la vida pensando en cómo resolver problemas yo creo que es lo que tenemos que hacer es tratar de enfrentarnos a los problemas yo digo el día que no tengamos problemas yo no sé qué pinto aquí no creo que haga mucho más pero yo claro cuando dices cómo es tu día a día pues gestionando problemas gestionando agua que entra al barco tratando de poner el pie para que no entre tanta que podamos seguir navegando esa es un poco la clave de todo esto entonces yo me leí ese libro y luego obviamente te apoyas en cursos, en formación para mí es muy importante estar si puedes a la última leer de todo no necesariamente tienes que hacer, yo que he hecho dos másteres, una carrera universitaria, un PhD no necesariamente tienes que hacer algo reglado, algo que solo se puede hacer en la universidad ahora hay muchos cursos, muchos cursos gratuitos, muchos cursos muy buenos hay gente muy buena, tienes que escuchar a las personas que crees que tienen un liderazgo brillante y que tú quizá puedes adoptar parte de esos métodos, de esos sistemas que tienen entonces eso a mí me ayuda mucho Javier, y ya que estamos hablando de tips quiero ir a la siguiente que se llama Yo de la tips donde creo que nos cuentas un poco si es que ustedes tienen un consejo de asesores o un board de directores ¿cómo lo eligieron? ¿cuál es la interacción que tienen con ustedes? ¿nos quieres contar un poco de eso? Bueno, para nosotros eso es sencillo porque los inversores más significativos son parte del board entonces además de eso para mí hay una clave que es gente con paciencia, gente con conocimiento con conocimiento empresarial en general y gente que esté dispuesta a apoyar no gente que esté dispuesta a escuchar escuchar no es suficiente, tienes que aportar algo para mí un board de directores no es alguien que se sienta, escucha y aplaude es alguien que se sienta, escucha y opina y da su opinión y dice con lo que está de acuerdo y dice con lo que no está de acuerdo y explica por qué y si puede ser nos trata de convencer a los demás de que su opinión es la buena con argumentos, con detalles con cifras, con trabajo y que te ayuda comercialmente y que te ayuda en los problemas y que te sabe escuchar y que te sabe ayudar para mí esa es la labor de un consejero no siempre es así o no muchas veces es así pero yo creo que está un poco desvirtuada la imagen del consejero debería ser un apoyo y debería ser un arma de doble filo un arma de fiscalización pero también un arma de ayuda debería ser ambas cosas Total, total y en el caso de ustedes ¿son solamente inversionistas o tienen algún externo que dijeron este bueno en marketing y lo pongo también o algo así? Tenemos inversionistas porque afortunadamente digamos que entre la gente interna si cubrimos casi todos los flancos distintos tenemos gente muy buena en marketing tenemos gente muy buena en inversiones en búsqueda de financiación tenemos gente muy buena que ha hecho compañías multinacionales siendo líderes en ventas tenemos varios perfiles de gente madura con mucha experiencia profesional y con muchos éxitos y algunos fracasos no importa hablar de los fracasos que también eso engrandece a las personas Perfecto y hablando también de board director y estos temas quiero ir a la siguiente sección que se llama Malditos KPIs donde quiero que nos cuentes un poco ¿cómo se ponen metas ustedes? y también ¿cómo miden el éxito? si este año vendiste 100 ¿cómo sabes si el próximo año tienes que vender 200 o 137 o cuánto? ¿cómo se ponen metas ustedes? ¿y cómo hacen seguimiento de esas metas? Pues la verdad es que esta vez es una buena pregunta porque muchas veces cuando escuchas a una persona que dice oye, en mi departamento en mi área en mi compañía me han subido el presupuesto un 200% el año pasado no supe cómo vender 100 y este año tenía que vender 300 y no sé cómo lo voy a hacer nosotros lo que tratamos es de ser pragmáticos ¿cuál es la bola del mercado que hay? ¿cómo somos capaces de medir el tamaño del mercado? ¿qué parte del mercado vamos a poder atacar nosotros? con los medios que tenemos o con qué medios adicionales podemos tener y con eso ¿qué parte del pastel nos podemos llevar? y tratamos de ser lo más realistas posible si quieres en donde hacemos un presupuesto ese presupuesto lo repartimos por áreas y cada uno tiene que tratar de comerse esa parte del pastel perfecto el éxito el éxito del fracaso al final es una palabra a veces la diferencia entre fracasar o triunfar o tener un gran éxito es el filo de un cuchillo es muy poca a veces muy poca diferencia muchas veces en el ámbito de la innovación que antes ha salido es ¿cuál es la diferencia entre un loco y un innovador? no sé el que ha triunfado respecto al que no un loco que triunfa es un innovador exitoso un loco que no triunfa es un pobre desgraciado que tiene unas ideas horribles pero el loco puede convertirse en un gran triunfador con un poquito quizá más de suerte con un poquito más de atino con un poquito más de tiempo con un poquito más de dinero con un poquito mejor equipo a veces necesitas pequeñas cosas para pasar de ser una persona de poco reconocimiento digamos innovadora mucho reconocimiento ¿y usan alguna metodología en particular o KR están de moda o algo por el estilo? no la verdad es que nosotros lo que hacemos es una estructura como decía antes un poco de mancha de aceite en el que arriba son números son facturación margen y cuenta de resultados y abajo sí son quizá unos números un poco distintos número de clientes margen de clientes número de proyectos número de visitas es un poco distinto bien yo quiero indagar un poco en saber cómo hiciste tú para escalar tu labor porque cuando partiste me imagino que todos los fundadores tirábamos los córner y cabeceamos también ¿cierto? hacemos de todo un poco barremos facturamos vendemos todo y después quizás contrato un vendedor y él vende no sé si es el mejor ejemplo porque yo sigo vendiendo y tú también pero contrato a alguien que me vea el diseño alguien que me vea las redes alguien que me vea esto alguien que me vea lo otro pero sin embargo igual terminas haciendo 45 trabajos 17 entonces la pregunta es ¿cómo ha sido tu historia de delegación? ¿cuál delegaste primero? el de operaciones el de finanzas ¿cuál ha sido tu fórmula o tu historia por lo menos? pues mira primero tecnología segundo finanzas tercero operaciones y por último la parte comercial pues porque a mí me gusta estar muy metido en la venta muy metido en el cliente muy metido en la escucha lo que ocurre es que siempre tendemos a pensar que nosotros lo hacemos mejor que los demás ¿cómo va a vender este si yo lo hago mejor? pero ¿cómo me va a diseñar algo este hombre si yo lo hago mejor? o ¿cómo me presenta este balance si yo soy capaz de hacerlo mejor? entonces hay que quitarse los egos hay que dar oportunidad a la gente y hay que dejar de equivocarse obvio esa es la clave lo que me pasa es que yo no tengo problemas con los egos para nada creo lo que tengo problemas es que si le pago a alguien que haga el trabajo todas estas 17 cosas mejor que yo le tengo que pagar igual que a mí y por ahí la empresa no da para pagarle a una o dos personas más igual que a mí intenté conseguir un socio para que pase algo así no me fue mal pero no me fue bien y no ha resultado pero por ahora estamos bien pero veo que ese va a ser un desafío de crecimiento ¿cómo hago para delegar estas cosas y yo poder dedicarme a otras? así que ahí estamos interrogando no es fácil no es fácil hay también digamos fórmulas en donde vinculas a la gente a través de stock options phantom shares digamos que le das un poco más de no le puedes pagar tanto sueldo pues le das un incentivo de otra manera un incentivo que si haces un éxito pues la persona va a poder recibir una gran ratificación entonces bueno es cuestión de ver qué aporta respecto a que estás dispuesto tú a sacrificar perfecto bueno ya nos va quedando poco en la siguiente sección se llama nunca comas solo en honor al libro de networking de Keith Ferrazzi que es como un manual de cómo hacer networking en particular quiero preguntarte qué importancia ha tenido para ti el networking y si quieres tirarnos algún hack para que aprendamos aquí estamos todos oídos pues mira yo al principio fíjate que he dicho que me gusta mucho la parte comercial cuando iba a un evento social era muy me metía en mi cueva solo con la gente que conocía ahora voy a un evento de networking y hablo desde la primera persona que veo hasta la última persona que veo me presento les cuento todo Dios a aquel no le he saludado voy y le hola mira me llamo tal hago esto que le parece tal aquel que se escapa por allí que se va pronto también lo pesco me esfuerzo muchísimo porque me ha costado muchísimo llegar a poder hacer esto he tenido una buena maestra pero al principio a mí me daba mucho apuro parar a una persona y decirle que me interesa esto a ver qué le parece pero a base de insistir 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 te conviertes en una buena persona que ejecuta también ese trabajo que no es nada fácil a mí me gustan mucho los eventos me gusta mucho la parte social pero lo que me pasa con el tiempo es que tengo tres hijos hago deporte hago un montón de cosas y digo me gasté aquí una mañana para venir al evento y por ahí randommente hablé con este flaco que no me va a hacer ningún aporte o con estos dos que no me va a hacer ningún aporte y podría haber hecho algo un poco más eficiente quizás una ronda de negocios donde sabes a dónde vas eso es lo que me pasa con los eventos lo paso muy bien me encanta la gente tengo curiosidad innata por conocerlos pero a veces digo bueno pero aquí veníamos en negocios y no hubo nada de eso a veces a veces sí pero me pasa eso con los eventos creo que podrían ser un poco más eficientes en eso no sé si es posible a mí me pasa un poco también pero bueno pero a veces dices mira le he metido 5 horas a esto y de repente tengo un contacto maravilloso que he hecho hoy y aquello vale la pena a veces te vas de vacío y a veces te vas con 3 contactos y a veces de 3 contactos no sale nada pero si no estás seguro que no ocurre nada bueno vamos con la siguiente y última sección ha sido muy ágil me encanta que se llama Doctor Strange en honor al superhéroe de los Avengers el más profundo cierto y aquí queremos conocer tu lado más profundo y quiero en particular saber si tienes alguna práctica espiritual y qué impacto tiene para ti en el resto de tu vida más que una práctica espiritual yo diría que es una práctica reflexiva al final tratar de analizar yo por ejemplo hay una cosa que llevo haciendo muchos años los domingos siempre me reservo un rato para preparar muy bien la semana y todos los días antes de concluir veo que he hecho en el día qué me ha quedado por hacer y qué tengo que hacer mañana luego al final mañana cambia todo y de repente tenías una cosa a las 10 que pasas a ser a las 3 tienes que cancelar una cosa de las 5 que pensabas hacer a las 12 y es un poco a veces caótico pero me ayuda a ordenar un poco mi cabeza y me ayuda a tratar de dormir mejor y no tener los problemas en la cabeza porque sé que los tengo apuntados por lo menos sé que todo lo que tengo que hacer lo hago y entonces es un repaso mental muy bueno y es un repaso de decir bueno creo que he sido todo lo eficiente que he podido entonces eso te permite relajarte un pelín porque es muy importante desconectar yo antes era incapaz de desconectar ahora sí lo hago estoy de acuerdo yo también tengo la práctica un poco mejor un poco mejor o un poco peor un poco más religiosa comillas religiosa de el domingo decimos que no el domingo no se trabaja y bueno de repente está bueno meterle dos o tres horas al domingo para que el resto de la semana esté un poco más descomprimida así que sí yo también el esfuerzo del domingo lo agradezco con creces porque luego voy mucho mejor si no hiciera ese esfuerzo el domingo mis semanas serían imposibles imposibles sería un caos bueno Javier estamos en el final de la entrevista ahora te quiero dar un espacio para que puedas hacer un llamado un comercial desvergonzado para tus clientes si tú quieres un momento que tú digas si tú eres una empresa de tal y tal cosa y estás escuchando contáctame porque vamos a resolver tu pain o si quieres puedes sencillamente decir que te contacten por uno u otro canal lo que tú quieras muy bien pues hoy ya que me das la oportunidad creo que estamos haciendo un esfuerzo de una cosa muy importante es que estamos cambiando el ámbito de la tecnología a sacar información del hardware de entender el teléfono como el hardware más importante para obtener los datos por tanto nosotros estamos haciendo una apuesta muy seria muy interesante para hacer un montón de modelización de desarrollos de sistemas de movilidad en el ámbito en el que una persona no tiene que hacer ninguna inversión en hardware entonces si me estás escuchando si quieres hacer que te ayudemos a mejorar tus sistemas del control de la gente del control de la actividad del control de las flotas del control de las personas diseñar usos y servicios adicionales a la movilidad o las necesidades que tienes contacta con nosotros bien sea a través de este podcast a través de mi email o a través de que luego lo ponemos por ahí o a través de nuestra página web en donde a través de la formulario que puedes rellenar pues nos podemos poner en contacto contigo bueno ahí lo tienen Javier Goizcochea founder y CEO de Grupo Next para temas de movilidad realmente por lo que veo en el mundo B2B así que he aprendido un montonazo he sido una linda persona me encantó conocerte y estamos en contacto muchas gracias por venir muchas gracias a vosotros hey Francisco Israel por acá ¿quieres tener tu propio podcast pero no te quieres encargar de nada? en frismo.com barra podcast nos encargamos de todo desde buscar el entrevistado hasta la edición y publicación tú solo te dedicas a tener conversas significativas y nosotros hacemos el resto entra a frismo.com barra podcast ¿te gustó este capítulo? ayúdanos dejando una reseña de 5 estrellas para seguir contribuyendo y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo estreno nos vemos